Por eso estoy aquí reclamándote Donde quedó el ayer, donde murió la fe Y no me importan los momentos que viviste junto a él Fueron ensayos en tu vida, la verdad está en mi piel Y no me importa si pudiste lastimar mi corazón A tantos sueños compartidos vos, yo no renunciaré A tantos sueños compartidos vos, yo no renunciaré Tanta tristeza hay en tus ojos, tanto dolor Música Gracias.